Bueno, intentando que José se conecte. Arancha Flores. Hola, Arancha... Bueno, parece que poco a poco se van añadiendo nuestros amigos. Juan Marán. José. Deberíamos ver a José, ¿no? Aquí. Ahora. Mira, aquí tenemos a José. Hola, familia. Míralo. Hola, José. Bienvenido. Bienvenidos a todos los que asistís a esta retransmisión. Y bueno, yo supongo que ya podemos empezar cuando queráis. Hola, José. ¿Qué tal? Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros. Encantado. ¿Estás bien? Fenomenal. Y además te oímos perfectamente. Este directo, como muy bien sabes, es para amenizar un poquito a todos los seguidores y amantes de la doma clásica para ponerles un poquito a su disposición preguntas que nos vayan facilitando. Venga, vamos a por la primera. ¿Cuáles son los cuidados del pura raza española y post-entrenamiento? Hielo, suplementos, etc. José, si quieres empezar tú. Vale. A ver, en principio yo creo que no es que sea P.R.E., que sea un Grand Block o que sea un Lusitano. Yo creo que se trata de individualizar un poquito, dependiendo del caballo, los cuidados que necesiten. No porque sea P.R.E. hielo y todo este tipo de cosas. Pues igualmente, si el caballo lo necesita, se le pone hielo. Si lo necesita, pero no... Por lo menos en mi caso. No sé, Víctor, tú, pero yo no pongo hielo en mi caballo por norma. Bueno, no, yo hago exactamente, iba a decir exactamente lo mismo que tú, de hecho, que es que no se puede... Un caballo es un caballo. Y todos tienen, pues, cuatro patas, la cola está en la parte de atrás, la cabeza en la parte de delante, sea español, sea Lusitano, sea centro-europea, sea cruzado, sea lo que sea, ¿no? Y los caballos, los cuidados para cualquier caballo de deporte son los mismos y desde luego, como tú has dicho muy bien, tienen que ser absolutamente individualizados y dependiendo de la situación en la que se encuentre ese caballo en cada momento. Es decir, quiero decir, el mismo caballo en momentos distintos debido al entrenamiento, al estrés físico que pueda suponer, las características de meteorología, las competiciones que tenemos por delante, hay montones de factores que hacen que el tratamiento que se hace a un caballo, tanto en la preparación para cada sesión, como después de las sesiones, los cuidados que se le dan, sean totalmente individuales y además dependiendo de toda una serie de factores que van variando, incluso dentro del mismo caballo. Creo que pensamos más o menos lo mismo. Siguiente pregunta, esta vez nos viene de manos de Pablo Vigil 24. Nos dice, Buenas tardes, tengo una pregunta para ambos. En un caballo con un bípedo más vago que tiende a producir asimetría muscular en el caballo, ejemplo, bípedo vago, pie izquierdo, mano derecha, ¿qué trabajo puedo hacer para compensarlo? Yo lo tengo claro. En este tipo de casos tengo a Antonio González Valenzuela que es un fenómeno y cualquier cosa de asimetría y este tipo de cosas todo pasa por él. Entonces, automáticamente lo llamo, viene y hacemos un plan específico dependiendo de la necesidad. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho José. Vamos, bastante es una forma de hablar, estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo cuando tengo también un problema de asimetría o incluso de musculatura, no asimetría en el movimiento, que la musculatura sea asimétrica, que haya una hipertrofia, una atrofia en un lado o en otro, suelo comentar con el fisio que tenga a mano en ese momento, con el que trabaja en ese momento y desde luego Antonio es un gran fisio con el que también he trabajado y suele darnos unas rutinas de trabajo para intentar igualar el caballo en ese aspecto. Generalmente pasa mucho de todas formas, si es un diagonal, claro, hay que ver dónde tiene la atrofia o la hipertrofia y qué es lo que conviene realmente muscular más, pero en general pasa mucho por el trabajo sobre círculos dependiendo del diagonal que tengamos, que trabajar sobre círculos a un ritmo lento, a una velocidad, círculos pequeños a un ritmo lento, pasa por la espalda adentro, pero vamos que ellos son al final los que nos van a dar exactamente pues el protocolo que tenemos que seguir para igualar lo antes posible la desigualdad que presente el caballo. Vale, fenomenal. Miki Borràs agradece la iniciativa esta y Cris Márquez nos pregunta Hola José y familia Álvarez ¿me podrías aconsejar cómo puede conseguir que mi caballo baje más la grupa? Especialmente en el Piafé y las piruetas a galope. José, si quieres tomar la iniciativa de nuevo. Yo normalmente a los caballos que les cuesta un poco bajar la grupa utilizo bastante el trabajo en círculo un poquito de grupa adentro sobre todo eso el bajo y bien después en las reuniones del Piafé por ejemplo cada vez que no bajan la grupa hay que tener mucho cuidado porque lo más fácil un caballo que no bajen la grupa en el Piafé es muy fácil que empiecen a hacerlo mal precisamente porque un caballo que no baja la grupa si no tienes paciencia a la hora de enseñarlo aquí a conectar bien en el Piafé es probable que terminen por querer hacer un trote en el sitio o un pasaje en el sitio y difícilmente tendrá reto más tarde entonces entiendo que para el tema del Piafé desde luego hay que dedicarle un tiempo extra a este tipo de caballos para viajar porque serán candidatos complicados a la hora del Piafé pero sobre todo paciencia son caballos que tienen ese problema de no bajar la grupa es algo muy complicado que poder arreglar y tener en cuenta que el hecho de que el caballo lo quiera más en la grupa para él va a significar toda su vida un gran esfuerzo entonces no puedo solucirlo más vaya a tener una respuesta mejor bueno estoy de acuerdo en lo que ha dicho José me ha gustado el apunte además que ha hecho sobre la grupa adentro que yo es uno de mis ejercicios favoritos yo creo que la grupa adentro es un gran ejercicio para reunir los caballos para que bajen la grupa para que bajen la cadera para que levanten la cruz y para mí es uno de los ejercicios básicos yo en el tema tanto de piruetas a galope como en el tema de Piafé en el tema de la pirueta a galope a mí me gusta trabajar sobre la grupa adentro en línea recta e ir reduciendo reuniendo poco a poco el galope hasta el punto en el que el caballo tenga el galope casi en el sitio casi de pirueta en ligera grupa adentro en línea recta notar que el caballo eleva un poquito la cruz salir adelante y se pueden hacer repeticiones de este tipo de ejercicio gimnástico se puede hacer lo mismo también sobre un círculo y estrechando el círculo hasta llegar a lo que sería una pirueta de trabajo dar a lo mejor dos o tres trancos máximo de pirueta y volver otra vez poco a poco a hacer el círculo más grande y en el tema del Piafé si no acaban de bajar la grupa y sentarse hay una forma antigua de de trabajar que en un caso como este podría ser también interesante que es mezclar el Piafé con la parada paso atrás y del paso atrás directamente otra vez entrarlo en Piafé eso va bien hacerlo quizá con un ayudante Pia-Tierra y en el momento en que el caballo realiza un paso atrás correcto generalmente entrar del paso atrás al Piafé directamente los caballos llegan al Piafé con los pies más debajo y con la grupa más baja podría ser un ejercicio a utilizar yo lo que no soy partidario en absoluto y lo he visto hacer por determinados entrenadores es pedir que los caballos retrocedan sobre el Piafé para que la grupa baje y aumentar el remetimiento de posterior sobre todo eso para hacer que la grupa baje a mí me parece que es un ejercicio de una exigencia física tremenda que rompe los caballos y cuidado cuando hablo de paso atrás y Piafé hacia adelante desde el paso atrás nunca quiero decir que haya que hacer el Piafé retrocediendo nunca ha de ser muy claro Piafé parada paso atrás y desde el paso atrás se puede tocar un poquito para que el caballo entre en Piafé pero siempre es del paso atrás partiendo hacia adelante en la entrada del Piafé podría ser una forma de hacerlo Muy bien nuestra siguiente pregunta es formulada por Paula Martínez mi pregunta es para ambos ¿algún consejo para realizar la vuelta sobre los posteriores? Bueno yo la vuelta sobre los posteriores no sé entiendo vuelta sobre los posteriores debe querer decir la que está en infantiles que es un poquito menos que piruetas la aproximación es la vuelta sobre los posteriores en infantiles vale si es la pirueta esta grande que se hace en infantiles yo lo que sí hago con la gente que no tiene todavía idea de lo que es una pirueta o esta pequeña media vuelta sobre los posteriores es partir en principio de la ligera grupa adentro y entonces partiendo de esa ligera grupa adentro llegar a una mini mini media vuelta manteniendo la ligera grupa adentro para que los jinetes aprendan a sentir cuando tienen el pie exterior debajo o en todo caso rodeando el pie interior que es lo que tiene que hacer en esta media vuelta sobre los posteriores tengo que decir que es un ejercicio que yo empleo para enseñar a la gente que no tiene experiencia a sentir cómo mueve el caballo los posteriores y a controlar la grupa en esta media vuelta y en el futuro en lo que sería la media pirueta al paso pero únicamente lo empleo en ese sentido porque desde luego tanto a esa media vuelta sobre los posteriores como luego a cualquier pirueta sea paso a galope imagino que José no sé ahora dará su opinión pero imagino que iremos más o menos en la misma línea una vez que ya se tiene ese sentimiento y esa capacidad de hacerlo yo soy partidario de abordar y aproximarnos siempre a todas las piruetas y medias vueltas sobre los posteriores en posición de espalda adentro y partir desde la espalda adentro para hacer las piruetas correctamente lo único que añadiría es a veces un poquito la incubación exterior para que puedan manejar también la espalda para que puedan dejar pasar más la espalda porque a veces les cuesta sobre todo a los jóvenes cuando cuando piensan en la pirueta a veces se cuela mucho la curva por eso además lo que tú dices de hacer una mini-minim vuelta está muy bien para que la espalda sea parte principal de la pirueta porque a veces si no les cuesta hacer uso correcto de la grupa y a veces que se mete tanto la grupa que no terminan nunca de hacer la pirueta porque siempre tienen la grupa delante quizás a veces hacer un poquito incubación exterior para que la espalda pueda tener su sitio y avance también por delante y es lo único que añadiría a lo que ya ha dicho tú bueno me gusta es un apunte realmente muy interesante porque yo he estado dando la 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 noción que habría que emplear cuando hay falta de control sobre el posterior y lo que está haciendo José es dar la noción que habría que emplear cuando hay falta de control sobre la espalda porque hay un exceso de respuesta al sobre el posterior es decir bueno yo he planteado desde la visión de un problema de falta de control de la parte de atrás y José lo ha planteado desde una visión de un problema que viene por falta de control de la parte de delante porque no controlamos la parte de atrás que como ha dicho muy bien se nos cuela por delante y en ese caso evidentemente siempre para hacer que la espalda venga adentro un consejo fantástico es el que ha dado de la contraposición que es dar la flexión un poquito contraria lo que hace que el caballo traiga la cruz hacia el interior y presente la espalda delante es un consejo incluso en el trabajo sobre la rectitud de los caballos a galope que es fenomenal cuando los caballos tienden a colarnos la grupa hacia adentro y dejar la espalda hacia afuera el darles durante unos trancos una colocación contraria una contraflexión o lo que se llama una contraposición que es colocar el cuello del caballo ligeramente hacia el exterior eso automáticamente hace que el caballo mueva la cruz hacia el interior y se enderece poniendo la parte de delante completamente delante de la parte de atrás que se pone sobre raíles y luego volver otra vez a un cuello recto con una ligera posición adentro me ha parecido muy bien el apunte muy didáctico bueno antes de seguir en la siguiente pregunta debo deciros que es absolutamente increíble hablar sobre una media pirueta al paso contigo José y con Víctor y ver cómo sois capaces de sacarle punta a una media pirueta al paso que es increíble por parte de los dos desde luego gracias increíble a mí me cuesta tener a Víctor delante que lo explica todo tan perfecto de verdad que es increíble uno pilla una cosa el otro pilla la otra lo conjuntáis todo es como un sentir muy parecido es muy bonito la verdad no y además es como juntar las piezas del puzzle porque siempre cualquier ejercicio es una especie de puzzle en el que hay más piezas muchas veces de las que nosotros pensamos y resulta que cada profesional controla generalmente controlamos todas las piezas pero tenemos como nuestra predilección sobre unas piezas concretas y sobre una aproximación concreta al ejercicio y solemos hacerlo de esa manera y a mí me encanta compartir con otros profesionales y más un profesional de la categoría de José pues ver realmente a qué pieza del puzzle le da importancia y cómo se aproximan los ejercicios para redundar y acabar con el tema bueno acabar no dar una pista más del ejercicio de lo que es una pirueta una media pirueta o una pirueta para mí la pirueta de hecho por eso hablo siempre además de la aproximación en ligera espalda adentro o en lo que se llama efecto de espalda adentro lo que ahora se llama espalda adelante por una traducción directa del inglés que en realidad en castellano es efecto de espalda adentro que es la ligerísima espalda adentro para mí la aproximación a las piruetas tiene que ser esa porque si pensamos en lo que es una pirueta en realidad la pirueta hay gente que piensa la pirueta es como un ejercicio grupo adentro sobre un círculo es todo lo contrario es decir una pirueta en realidad si lo pensamos fríamente es la máxima expresión de la espalda adentro si vamos en línea recta una línea recta imaginaria a galope o a paso y pretendemos hacer un primer tranco de pirueta lo que estamos haciendo en ese primer tranco de pirueta si hiciéramos una foto no sería más que una foto de una espalda adentro sobre esa línea el siguiente tranco de la pirueta sería una nueva espalda adentro respecto al tranco anterior el siguiente tranco de la pirueta sería una nueva espalda adentro respecto al tranco anterior con lo cual en realidad para mí la pirueta es la máxima expresión de la espalda adentro muy bien siguiente pregunta es de J.A. Villes que nos dice ¿qué opináis de las reprises de los caballos jóvenes? ¿se buscan más los aires o se tienen en cuenta su potencial como la regularidad? José si quieres empezar seguro que tienes un montón de cosas que decir al respecto bueno a ver yo creo que es un poco global estas reprises de caballos jóvenes están bastante bien desarrolladas son años ya de hilando o sea para mí no depende un poco de las reprises hay veces que a los jueces les gusta más darle más importancia a los aires y en otros casos pues sobre todo las regularidades del voz es algo importante entonces yo creo que lo más importante desde luego la presentación de un caballero joven sobre todo de los aires desde luego que sea la reprise lo más limpia posible los caballos jóvenes siempre hay que presentarlos con un ligero toque de libertad ni punto de vista de de los caballos jóvenes y el tema ese yo creo que desde luego el tema de la reprise yo creo que está bastante conseguido yo creo que a veces los jueces se dejan llevar un poco más dependiendo yo creo que yo hay gente que quizás se dedica un poco más jueces que a lo mejor se dejan llevar más con la violencia de los aires y otros por los otros pero en general para mí yo creo que tampoco hay mucho caso en esa cuestión no sé cómo lo ves tú bueno yo no sé yo pienso mi punto de vista y voy a ser muy honesto para mí las reprises de caballos jóvenes las de cuatro años yo directamente las quitaría y si no quitarlas no sé cómo decir en vez de hacer una competición competición pondría una especie de progresa adecuadamente y que los caballos pudieran salir a la pista simplemente para comprobar lo que hacen en la pista y su comportamiento y luego en cuanto a la forma de juzgar todas las reprises yo creo que hay una un divorcio bastante notable entre lo que se supone que hay que hacer y lo que los propios jueces dicen que hay que hacer para juzgarlas y lo que luego hacen cuando las juzgan y bueno estoy absolutamente de acuerdo en lo que tú has dicho de que los caballos como caballos jóvenes deberían presentarse correctos y me ha encantado la palabra que has dicho que se vean libres y a mí vamos pienso que es una que es la forma en la que realmente habría que presentarlos que diera la impresión de que van por sí mismos y en ningún caso ver caballos ya no digo de seis años que bueno aún se puede se pueden ir pues más apretados o con un mayor grado de reunión pero cinco años y especialmente cuatro años yo encuentro tremendo cuando se dan los puntos que se dan y se hacen ganadores a caballos que están trabajando realmente como si fueran caballos de gran premio haciendo los ejercicios de los caballos de cuatro y cinco años y ya digo una cosa es lo que dicen los propios jueces cuando hablas con ellos y dicen qué es lo que habría que hacer realmente y cómo habría que juzgar y lo que luego se hacen las pistas de competición y no sé yo en fin yo insisto pienso que realmente es un poco sorprendente porque hay veces que cuando vemos el campeonato del mundo que es el máximo nivel en el que podemos ver esos caballos es sorprendente ver un poco a veces al nivel en el que se le ve está claro que aquí hay muchos caballos brillantes pero en las presentaciones yo voy a la presentación porque es de lo que estamos hablando un poco en este sentido ahí te das cuenta un poco de dónde está el criterio de dónde hasta cuánto se puede llevar a un caballo exigible dónde se presenta en qué altura dónde está el cuello dónde debería dónde está la sustención cuánto debería dejarse pasar es un poco complejo ese sentido por eso es que es que es un poco no sé dónde está el punto en el que el juez qué tipo de juez dónde va a ser la prueba de tomar el joven no sé es muy complejo no yo estoy de acuerdo en que es muy complejo lo que ocurre es que también por otro lado cada vez está más especificado incluso escrito incluso escrito por los propios jueces no sé tienen el famoso handbook y bueno pues está cada vez más especificado y de una forma más clara que es lo que quieren ver y yo de lo que me quejo es del divorcio que existe entre lo que ellos mismos dicen que quieren ver y lo que luego puntúan no sé a mí me parece que bueno que realmente si la forma de juzgar se ajustara a los reglamentos y a lo que ellos mismos dan como buena manera de juzgar pues estaríamos todos contentos lo que ocurre es que en fin pues por el mercado y por temas económicos y tal no sé parece que luego y por las modas y parece que luego la forma de juzgar los caballos jóvenes pues no se ajusta la manera en que se hace a la manera en la que ellos mismos dicen que debería hacerse yo es un poco mi queja y mi forma de verlo ¿no? muy bien tenemos un par de fans que se están quejando a José y a Víctor que no los saludáis que es Xplay y Dani Martindox entre otros así que ya podéis saludar a la cámara saludando a vuestros fans pues a Mercedes nada un abrazo muy fuerte que la queremos mucho y vamos los dos ahora José también te dirá sus cosas seguro y Dani otro abrazo fuerte que hemos hablado hace un rato y sabes que te apreciamos te queremos y te admiramos muchísimo no solo nosotros sino todos los que nos están viendo seguro hay que aparte de saludarlo lo que hay que decirle que se gaste algo porque últimamente estar con el bolsillo ahí el tío no se gasta nada no me invita ni a café ala pues toma nota Dani toma nota hola muchas gracias por vuestros consejos quería preguntaros cómo corregir a un caballo cuando en los cambios de pie hace una especie de bote José adelante las fáciles para ti José el bote en el cambio supuestamente porque el caballo a la hora del cambio seguramente lo habrán enseñado a quizás tocarlo demasiado por detrás y entonces ya ha cogido un poco el vicio de escapar de cómo emplear el posterior debajo justo en el cambio entonces claro ahora hay que solucionar el problema yo creo que habría que empezar por saber hasta cuánto podemos tener al caballo sentado pero sobre todo ir trabajando un poquito más en el ritmo del galope buscar un poco un galope de trabajo hacerlo ir y venir pero sobre todo encontrar ese punto de galope donde el caballo siga incubando no llegar a ese galope muy reunido que en exceso puede llegar a dejar de incubar y ahí poco a poco ir buscando el hueco del cambio pero también necesitaríamos saber cuál ha sido un poco el proceso que ha seguido para enseñar el cambio la razón es un poco difícil pero supongo que ha sido sobre todo porque el caballo ha aprendido a llegar a una reunión quizás no sé voy a pensar tal como voy hablando pero puede ser que sea que haya llegado a un punto de galope para la declaración donde el caballo haya dejado de empujar y haya encontrado un poco una manera de saltar para el cambio pero no hacer que el pie venga entonces por eso es lo que yo trabajaría sobre todo el galope hacer el trabajo de ir y venir tenerlo por delante bien descontraído hacer estar bien a través de las dos riendas que use bien el cuello en todo este ejercicio el torso siempre pasando y ahí en esa posición la posición de medio bien metido en la mano redondito pero hacer estar cargar el juvenil sobre todo en el galope y por lo pronto trabajar más sobre todo eso y olvidarte un poco del cambio muy bien bueno yo como decía José es que claro cuando nos dicen arreglar un problema lo que tendríamos primero es que evaluar el problema si es tal como nos lo cuentan y luego evidentemente saber un poquito qué es lo que ha llevado al caballo a hacer ese tipo de protesta porque lo que hace al caballo pero ahí de hecho es un modo de protesta puede ser que sea una protesta a la pierna con la que pedimos el cambio de pie simplemente una protesta a esa pierna y esa protesta a esa pierna puede ser simplemente porque la proteste puede ser porque la estemos empleando excesivamente puede ser porque la pongamos más atrás de la cuenta puede ser porque estemos empleando la espuela más allá de lo debido puede ser también que esté saltando la grupa como decía José porque se haya llevado a un punto de reunión excesivo y sea una forma también de protesta entonces evidentemente si lo hacemos con un galope más de trabajo y un poco más redondo más hacia adelante al caballo se le dificulta el hecho de saltar cuanto más movimiento hacia adelante más difícil es que el caballo suba de atrás especialmente si ese movimiento como decía José apuntado muy bien lo hacemos teniendo la sensación de que va recto y de que pasa a través del dorso pero realmente es muy difícil dar una solución sin saber realmente primero cuál es el problema exacto y luego sobre todo por qué se ha llegado a producir saludamos a Erika Leal que nos está siguiendo está en México y desde luego a todos nuestros compañeros de Paraguay está Lilian Fariña que están haciendo un proyecto muy bueno en Paraguay para hacer los Panamericanos en Chile que están muy cerca de Chile y se llaman Odesur en el 2022 y bueno que tienen un proyecto para empezar allí con cursos de doma así que muchos ánimos a todos nuestros amigos de Paraguay María Ebolado más cercana nos pregunta para ambos ¿qué creéis que tienen los lusitanos que les hace falta al pura raza española? Miss you both nosotros también miss tú mucho te echamos mucho de menos te echamos mucho de menos pero hay que estar encerrados en casa así que quedaos en casa todos José si quieres también empezar tú contestando porque además tienes una experiencia en lusitanos amplia y en fin seguro que tienes una idea muy clara de las diferencias yo creo que principalmente sobre todo es una mentalidad a la hora de seleccionar los diferencias yo creo que lo que hemos hemos perdido distancia con el lusitanos y lo que ellos nos han ganado sobre todo es que la mentalidad a la hora de la selección ha cambiado bastante y la nuestra pues ha ido hacia otro camino principalmente eso yo creo que habría que empezar primero por ahí porque la batería prima desde luego la de ellos ha mejorado muchísimo y la nuestra cuestión del deporte pues ha ido para atrás solamente porque no eran los resultados para mí lo fundamental es la mentalidad a la hora de la selección por ahí es por donde hay que empezar y lo que se hizo bien antes pues retomarlo porque yo creo que la genética está ahí y seguramente si se da la fórmula adecuada yo creo que está ahí lo que pasa es que las líneas yo creo que se han mezclado de una manera no adecuada para el deporte y y es lo único que ha pasado fue una mentalidad que yo creo que lo que hay que empezar es por ahí básicamente porque después ya lo demás lo que es el tipo de caballo es bastante parecido bastante simila pero el problema ha sido básicamente que la selección ha ido por un caballo muy diferente y aunque nos aferramos a ejemplares y eso pues yo creo que se ha perdido un poco en ese sentido la selección fundamentalmente es lo que hay que volver a retomar si es posible si yo estoy estoy muy de acuerdo en el tema de la selección y bueno es una pena seguimos teniendo una ventaja yo creo importante en sentido de que la cabaña de caballos españoles es muy amplia hay un número de caballos españoles enorme y seguimos teniendo también en ese sentido por esa amplitud alguna ventaja más y es que dentro de la cabaña del caballo español la verdad es que encontramos ejemplares muy diversos y de muy con características muy distintas entre ellos lo que nos permitiría escoger y decidir hacia donde los llevamos lo que es una pena es lo que dice José que durante un tiempo parece que se apuntaba en la dirección adecuada y se produjeron ciertos ejemplares que estuvieron muy bien pero eso parece que se ha ido diluyendo y no sé parece que los lusitanos bueno pues han tenido un poco más de cuidado y no sé los números hoy por hoy la verdad es que cantan es decir en el último campeonato de Europa pues no sé yo me parece que había nueve caballos lusitanos compitiendo y no me acuerdo cuántos españoles yo juraría que no había ninguno pero había nueve nueve lusitanos compitiendo y yo no creo pienso que el caballo lusitanio y el caballo español que son muy similares que además vienen prácticamente todos de de lo mismo y que es simplemente una cuestión de de criterio lo que está claro bueno hoy por hoy es que en general es más fácil encontrar caballos lusitanos con mejor galope y cada vez más con mejor paso que es donde ahora están poniendo más el acento en la cría en conseguir caballos con con buen paso y pienso que nosotros tenemos un caballo fantástico que podríamos hacerlo y que deberíamos además bueno hacer un esfuerzo colectivo por 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 promocionar no por promocionar por llevar adelante el caballo español promocionar bueno los jinetes mira somos los primeros que lo hemos promocionado durante muchos años y hemos estado un montón de jinetes entre ellos desde luego jose indudablemente dani martin dox juan manuel muñoz en su momento en fin toda una serie de gente yo mismo con varios caballos que hemos estado montando caballos españoles en competiciones nacionales en competiciones internacionales y bueno pues dando lo mejor de nosotros mismos para llevar los caballos adelante pero no sé habrá que hacer un esfuerzo también a nivel de cría para poder proporcionar a los jinetes caballos que sean interesantes y con los que podamos defender la raza ¿no? tenemos un complemento de una pregunta de María Igualado que para mí es muy interesante que pone ¿y qué pros y contras veis de entrenar y competir a alto nivel yeguas? ninguno las mujeres al poder si yo estoy completamente además tú tuviste alguna yegua absolutamente fantástica en competición ¿no? me acuerdo de Batuta por ejemplo y bueno yo las yeguas las encuentro fantásticas también para competir y para todo el único problema un poco que pueden tener problema entre comillas entre comillas es que bueno a veces nos quejamos de los enteros que los castrados son más estables mejores los enteros son más difíciles tienen sus hormonas sus hormonas y eso los hace más complicados de carácter a ver las yeguas son todas enteras es el único problema que pueden tener ¿no? y cuando dicen es que las yeguas que son inestables bueno pues igual que los caballos enteros exactamente igual es decir tienen sus hormonas y bueno pues también es verdad que hay yeguas igual que pasa con los seres humanos ¿no? y hay yeguas que son más movidas y más inestables y dependen más de los cambios hormonales en cuanto a su carácter y en cuanto a lo que muestran cuando las montas y otras que son muchísimo más estables y que no dan problema de ningún tipo exactamente igual que los sementales que hay sementales también que parecen castrados y sementales que son mucho más complicados por el tema hormonal pero vamos estoy completamente de acuerdo con José las yeguas al poder para adelante vamos ¿cuándo sale una buena ¿he visto? totalmente totalmente pero es lo mismo que los sementales cuando sale un semental bueno claro pues tiene eso que muchas veces los castrados no tienen y es que las yeguas son todas enteras con lo cual todas tienen eso lo que ocurre es que también a veces hay que entenderlas y hay que saber manejarse pues con el con el tema hormonal que bueno pues igual que con los enteros sin más tenemos a Rosín fradera que os saluda que dos grandes jinetes ya sabéis que os quiere mucho igual que nosotros la queremos muchísimo Rosín te queremos que lo sabes que la queremos muchísimo y además bueno para los que sois más jóvenes y no lo sabéis deberíais saber que Rosín fue una de las pioneras y de las impulsoras absolutas del caballo de pura raza española y la que lo hizo aparecer en el panorama internacional y le tenemos que dar todos las gracias porque realmente hizo una labor de promoción de la raza de pura raza española a nivel internacional espectacular y además bueno que es que hay que decir lo que se lo debemos a ella así de claro porque es algo que fue así os ha mandado una pregunta pone hoy en día veo muchos piafés en los que hay poca actitud de descenso del tercio posterior parece más un passage in situ ¿cómo empezáis a trabajar el piafé? a mí me gusta desde luego hacerlo pía a tierra pía a tierra y a mí me gusta siempre a veces esos pasajes en el sitio volvemos un poco a una pregunta del principio del piafé con la cupa alta cuando son pasadas en el sitio normalmente es un caballo que no tiene mucho talento para piazar por eso para esos caballos además siempre me gusta empezar el piafé desde el paso no desde el trote porque a veces ellos este tipo de caballos especialmente buscan un poco el alivio en el trote para nunca jamás volver a estar con los pies debajo en el piafé entonces para los que piafan bien normalmente un caballo que tenga talento para piazar no te va a poner muchos problemas los problemas vendrán con un caballo que no se quiera sentar y la manera de que ellos encuentren el alivio precisamente en el tema de los caballos que no bajan la bruma en tal enseñar el piaje desde el trote aunque si no lo que harán será precisamente lo que dicen los hijos hacer pasaje en el sitio como hay muchos por ahí si tiene razón entonces si hay para mí en mi manera de verlo si hay opción de que este tipo de caballos que no son piazadores lleguen a piazar más o menos bien o darle la mayor de las opciones a piazar es enseñarlo desde el paso pero bueno es una cosa personal vía porque siempre es así yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho es decir el empezar desde luego o pia tierra o con ayuda a pia tierra pero vamos con alguien desde el suelo puede ser o con jinete o sin jinete a veces es mejor hacerlo directamente sin jinete si tienes la habilidad de hacerlo si no con un jinete pero hay que saber también lo que se hace desde el suelo indudablemente la aproximación al piafé en la mayoría de casos desde el paso hasta el punto en que logres la diagonalización y lograr cerrar lo suficiente la base para que la grupa baje un poco cuidado también con la base excesivamente cerrada o que los pies lleguen demasiado por debajo demasiado cerca de las manos porque ahí vamos a crear otro tipo de problema y yo lo que no me gusta nada tampoco que en fin eso ocurre también muchas veces con piafés en los que se abusa o no se emplea bien la ayuda desde pia tierra que son los piafés en los que se ven las manos del caballo levantándose poco del suelo y de forma poco ligera y en cambio las grupas que van botando en el sitio y levantando mucho los corbejones y en fin que saltan de atrás yo pienso que cuando un caballo le salta a la grupa y salta a la parte de atrás tiene que estarse apoyando en algún sitio para que la grupa pueda saltar y evidentemente si la grupa puede saltar es porque se apoyan las manos quiere decir que tiene el peso completamente sobre las espaldas para mí entonces realmente el piafé clásico se supone que es aquel en el que desciende ligeramente la grupa levanta la cruz se ve libre por delante y con un movimiento alto de rodilla en el que la rodilla sale lo suficientemente hacia adelante mueve la espalda y la rodilla lo suficientemente hacia adelante como para que la caña de la mano quede vertical no por detrás de la vertical o remetida hacia adentro y luego en el que los corvejones se ven también debajo de la grupa no más adelante y en el que se levantan los pies normalmente con que el casco esté a la altura del menudillo del otro posterior es más que suficiente para mí ese sería un piafé clásico bonito y desde luego lo de empezar el piafé desde desde el paso me parece un básico quería saber qué ejercicios se pueden hacer para tratar de corregir que un caballo antes o tras el cambio de pie huye o corre un poco qué te parece José yo creo que es un poco escapar del cambio el caballo coge tensión a la hora del cambio y está creando un golpe del cambio entonces es como lo que hemos avanzado es un avance de la curva arriba saltando en el momento del cambio en una forma de escapar del cambio yo creo que en ese caso es un poco parecido aparcar un poco el cambio porque el caballo está escapando mucho al momento del cambio cuando tú te aproximas al cambio el caballo siente la ayuda ya va sintiendo también la cosita de tu cuerpo seguramente diferente y lo que está provocando en el caballo es un momento de tensión que normalmente va a ir a más entonces aparcar un poco el cambio jugar más con cambiar el galope y sobre todo controlar mucho la posición del cuerpo del caballo una vez más creo que claro es difícil imaginándolo porque pueden haber muchos detalles por el medio pero para mí lo fundamental es poder tener el caballo todo el rato en una posición de equilibrio la altura del cuello necesaria sobre todo que una vez más el cuello pase a través de la rienda el dorso siga pasando y darle un poco de menos importancia al cambio para darle más importancia a la preparación del cambio si a la preparación del cambio y al control del galope en sí que es lo que estaba diciendo José antes también que en vez de centrarte tanto en el cambio centrarte más en el control real sobre el galope y si tienes el control real sobre el galope que el caballo te escape un poco en el momento de pedir el cambio puede que él no esté entendiendo todavía el ejercicio que tu ayuda no sea la adecuada que no la estés dando dentro del tranco de galope en el momento adecuado que sea excesiva que pierdas tú el control del resto del caballo por el hecho de pedir el cambio con la pierna en ese momento puede haber muchísimas muchísimas razones y realmente habría que ver qué es lo que provoca la huida del caballo en el momento en que pedimos el cambio de pie es difícil saberlo sin verlo y difícil también aconsejar porque habría que ver realmente qué es lo que pasa y qué es lo que provoca esa huida hacia adelante saludamos también desde aquí a Rafa Soto que nos dice que cuando las yeguas son buenas son muy buenas también saludamos a Lili desde Wellington y nos pregunta ¿cuáles son aquellos ejercicios para mejorar el paso sobre todo para los pura raza española y saludos desde Wellington bueno mejorar el paso pura raza española insisto igual que cualquier otra raza de caballos que también hay caballos centroeuropeos que tienen pasos muy malos y caballos españoles que tienen pasos buenos que es que a veces también no sé parece que nos centremos que el caballo español no anda hay caballos españoles que andan muy bien pero bueno depende también del problema que tenga porque puedes tener un problema de mala mecánica o puedes tener un problema de falta de amplitud con buena mecánica entonces claro depende del problema se puede hacer una cosa u otra pero en general tanto para una cosa como para otra yo soy muy partidario del trabajo sobre paso reunido en dos pistas incluyendo espalda adentro grupo adentro grupo adentro en círculos espalda adentro en círculos y alternar el trabajo en dos pistas sobre una reunión bastante grande con transiciones a paso medio paso largo y volver otra vez a juntar el paso empleando de nuevo los ejercicios en dos pistas para mejorar la mecánica si es una mecánica en la que se ha perdido la diagonalización y es un paso que tiende a la lateralización siempre hay la utilización de una reunión bien entendida y mezclado con los ejercicios en dos pistas adecuados y luego mezclar eso con las transiciones a paso largo y paso medio para volver de nuevo al reunido y desde luego siempre en una cosa y otra tener un gran control de la posición y longitud del cuello y del contacto a través de las riendas intentando huir siempre de las pérdidas de contacto o de que una rienda nos quede colgando de que el caballo se nos quede excesivamente detrás del contacto Sí, la verdad es que hay poco cañones visto ahí lo has explicado bastante bien hay veces que los caballos que los caballos españoles que andan poco normalmente son caballos que tienen el contacto muy muy fino caballos que no toman bien la mano normalmente entonces también este tipo de caballos con esa falta de conexión en el paso normalmente suele ocurrir también en el resto de aire son caballos que normalmente trabajan poco a través del cuerpo por eso es tan importante sobre todo cuando no andan desde mi punto de vista un caballo que anda poco y tú quieres hacerlo mejorar cuando te focalizas tanto en querer caminar a lo mejor hay veces que hasta hay un poco perjudicial Mira perdona que te interrumpa estoy completamente de acuerdo contigo porque además muchas veces cuando pretendes que anden más a base de coger más velocidad lo que hacemos es aumentar la frecuencia y al aumentar la frecuencia a cortas pierdes amplitud y haces el tranco cada vez más rápido y más pequeño Exacto Hay veces que la gente piensa me voy a andar al campo para mejorar el paso si andas mal en el campo tampoco vas a mejorar el paso Exacto Entonces yo creo que al final tiene que ser un equilibrio pero sobre todo después de cuando vuelves al trote y al galope sobre todo y más importante es hacer que el caballo aprenda a utilizar el cuerpo bien para que luego cuando vuelvas al paso ese contacto que ya has podido conseguir a base de hacerlo empujar en el trote y en el galope en el paso aún lo sigas manteniendo pero si te obsesiona demasiado con tener que alinear mucho yo creo que a veces va a estar perjudicial Sí, además yo diría otra cosa que parece paradójico pero bueno yo lo he comprobado con caballos precisamente españoles con un paso en principio limitado y que con el tiempo mejoró y tengo que decir que a través del trabajo sobre el paso realmente reunido pero realmente reunido es lo que mejor resultado me ha dado para ganar amplitud en el paso largo después Mi caballo en el cambio de plie simple se tensa y retrota y sale enrocado ¿qué puedo hacer? A ver yo en este caso si cae al trote es porque no está suficientemente entendiendo la ayuda de estar sobre los pies antes de caer al paso y lo que yo haría en este caso sería si el caballo tiene tendencia a volcarse mucho adelante con eso me trota algo que hago cuando me suena este problema es la transición al paso en vez de caer en una línea recta caigo al paso como si fuese hacer una pirueta al paso de manera que al caer hacia la pirueta en principio no lo entiende un poco pero luego se da cuenta de que si lo obligas a que cuando cae al paso tiene que girar en pirueta poco a poco va entendiendo a que al caer al paso el peso tiene que estar detrás para poder girar hacia una pirueta de trabajo una pirueta pequeña una pirueta una pirueta de trabajo al paso que le haga echar el peso hacia atrás en el momento de la transición para que no aprenda a volcarse hacia adelante en el momento de caer al paso es una cosa que a mi me ha ido bien bueno me encanta el ejercicio que das yo es uno de los ejercicios también que empleo con los caballos que tienen dificultades en caer al paso porque el galope todavía no tienen asumida la reunión suficiente que de hecho a ver si el caballo lo tienes con un galope lo suficientemente reunido normalmente te cae al paso sin problema el caballo que retrota en el cambio simple generalmente generalmente no siempre pero generalmente es porque la reunión del galope no es suficiente en el momento de caer al paso y el ejercicio que has dado yo es un ejercicio que lo aprendí hace muchísimos años de un entrenador que tuvimos durante un tiempo para los caballos españoles al que yo además admiro mucho que es Henk Van Bergen el holandés y me dio exactamente el mismo ejercicio que acabas de describir tú que es hacer el galope sobre un círculo estrechar el círculo y entonces pretender caer al paso directamente sobre una pirueta de trabajo al paso y frenar un poquito sobre la pirueta para que el caballo interprete que en el momento que vas a caer al paso como inmediatamente vas a dar la pirueta requiere de esa reunión realmente me parece un ejercicio el que acabas de describir que es fantástico cuando se tiene este problema desde el sur Lozano Inma que ayer también se conectó os dejo un mensaje por favor cuando pase la cuarentena no dejéis de hacer estos directos porque estoy aprendiendo más que en un año montando ahí lo dejo y desde Alemania Luz Bella Design nos pregunta besos Bella besos en qué os fijáis a la hora de comprar un potro a ver José en qué te fijas dilo tú primero que así yo aprendo porque yo no lo tengo nada claro yo tampoco la verdad que yo estupendo madre yo siempre me busco a alguien que me que me que me abra un camino porque eso es complicado eso yo creo que al final es una visión de lo general creo que no puedes ir pensando a ver que galope a ver qué paso porque es que es un conjunto es un equilibrio en un total porque es que qué te vas a fijar primero si es que al final a lo mejor lo que primero te fijas es lo de menos importancia yo creo que al final es un poco el global es una pregunta muy compleja porque después te tienes que imaginar cómo sería son gestos que tienes que ir captando la idea que va haciendo moverse el potro porque fijarte una sola cosa creo que es muy complicado un solo detalle en qué te fijas primero yo creo que en el conjunto del caballo cuando empiezas a verlo moverse otra cosa no te puedo decir si no estoy de acuerdo es complicadísimo porque primero además que son cajas cerradas y es muy 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 sorprendente cuando vas entrenando y vas abriendo la caja es absolutamente sorprendente lo que te encuentras en muchas ocasiones y caballos que los has comprado pensando que las expectativas son enormes cuando abres la caja ves que no hay más de lo que realmente has visto en el momento que lo compraste y hay otros en cambio que abres y se te abre un mundo y hay muchísimo más de lo que el caballo te ha mostrado y es un compendio de cosas y de sensaciones y de emociones y luego junto evidentemente a ver vamos a ver si yo veo un caballo me gusta que sean vivos que sean caballos lacios o fríos prefiero si son calientes a que sean fríos prefiero ver que haya un equilibrio natural físico correcto me gusta que la conformación esté bien luego en general en cuanto a los aires para mí lo que prima en cuanto a los aires es que tengan un buen paso que tengan un buen galope y que el trote sea simplemente correcto hay otra gente que no que se deja llevar porque el trote sea súper espectacular y no dan no dan ¿se ha cortado? hola a todos otra vez perdón por el rollo que quizá nos extendemos un poco demasiado no sé si está José bueno simplemente nos conectamos de nuevo para despedirnos agradeceros a todos los que estáis ahí mirando que estéis con nosotros y nada que volveremos que volveremos y que nos encanta hacer esto